Aquí nadie te ve como yo te veo No me importa el color de tu piel Si vienes a bailar yo estaré ahí Vamos a romper la disco, ven acá mamí Vamos a romper la disco Vamos a romper la disco Me sientes fuerte cuando digo no te preocupas Lo digo en francés, será ahí Te sientes fuerte cuando digo no te preocupas Lo digo en francés, será ahí Vamos a romper la disco 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 Gracias por ver el video